David Luna, el presidente Petro tiene un gran ego que no alcanza a controlar. Sobre un posible revanchismo político el presidente Petro abarranquilla por la pérdida de los Juegos Panamericanos, el político expresó que este acto más bien fue mala leche. Previo a una nueva plenaria en el Senado de la República en la que se lleva a cabo la moción de censura a la ex ministra del Deporte Astrid Rodríguez por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en 2027, el congresista David Luna volvió a criticar al Gobierno Nacional y evidenció su descontento por el mal manejo que se tuvo con la realización de este evento deportivo que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Barranquilla. Luna aclaró que la presidencia de la República y Astrid Rodríguez lograron lo que se veía imposible, que era perder la realización de los Juegos Panamericanos que ya estaban organizados y financiados. David Luna pidió respeto para los colombianos y los deportistas. Colombia, Barranquilla y los deportistas merecen respeto. Toda acción en la política tiene una consecuencia y hoy vamos a expresar cuáles tienen que ser esas consecuencias. No solo es que la ministra haya renunciado, sino que por medio hay una responsabilidad fiscal muy grande. Los colombianos pagan con sus impuestos los gastos públicos y la plata se pierde, declaró el ex representante de la Cámara. De igual manera, sobre un posible revanchismo político el presidente Petro Barranquilla, el político expresó que este acto más bien fue mala leche, pues debido al grénego que tiene el jefe de Estado, todo el que esté en su contra lo verá como un enemigo. Por su parte, otro de los temas mencionados por Luna fueron los juegos intercolegiados, que están a punto de no realizarse, y otras responsabilidades, que según el integrante del cambio radical, la presidencia de la república no tiene capacidad administrativa para llevarlos a cabo. El verdadero cambio es hacer, no echar careta y discursos. Esta moción de censura se realiza una semana después de la renuncia de Astrid Rodríguez del Ministerio del Deporte tras la polémica por la pérdida de los Juegos Panamericanos, por incumplimiento de los pagos con Pan and Sport, entidad encargada de organizar estas justas deportivas. Además, en las últimas horas el gobierno nacional confió a Luz Cristina López Trejos, una mujer cercana al partido conservador como nueva ministra del deporte, y venía de trabajar como secretaria general en el ministerio y ordenador del gasto de esta cartera. Durante su trayectoria, López ya ha estado en cargos en el sector deportivo, pues fue la directora operativa de los Juegos Panamericanos Juveniles y ha sido la gerente general y coordinadora jurídica del Comité Paralímpico. Gracias.